5 Ladybug captados en la vida real Miraculous es una serie animada que tiene como personajes principales a la hermosa Ladybug y Katnur, unos adolescentes que tienen un gran secreto, pues cuando el mal amenaza la ciudad, ambos se transforman en superhéroes gracias al poder de unas joyas mágicas. Ladybug es una heroína inspirada en la mariquita y tiene el poder de la creación. Es por eso que hoy veremos 5 Ladybug captados y vistos en la vida real. Número 5. Una niña que era superfans de la hermosa Ladybug, esta Navidad pasada pidió de obsequio una muñeca del personaje principal de Miraculous y al parecer se comportó muy bien este año, cumplió todas sus tareas e hizo caso a su mamá porque Santa Claus le dejó debajo de su árbol navideño una enorme muñeca, pero desde ese día la niña aseguraba que su muñeca estaba embrujada y que ya no la quería. La mamá al principio no creía en su hija, pues pensaba que solo se había aburrido de su juguete y que tan solo decía eso para que le puedan comprar otro, pero fue tanta la insistencia de su menor hija que decidió dejar grabando su teléfono celular toda la noche dentro de la habitación de su hija y lo que logró captar es realmente sorprendente. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué necesitas? Número 4. Un sujeto asegura que llegó a grabar al personaje animado de Ladybug en la vida real, esto en medio de la calle en un pequeño pueblo en el país de Alemania, el hombre que se encontraba camino al parque cerca de su casa, cuenta que logró grabar a la superheroína, al revisar detenidamente el video podemos reconocer el famoso traje de mariquita. Además de ese color de cabello tan llamativo, sin lugar a dudas se trataría de la mismísima Ladybug. Una vez que el fragmento del video fue subido a internet los comentarios no se hicieron esperar, algunos afirman que fue real, mientras que otros que se trató solamente de un disfraz, pero dime tú qué opinas crees que se trató de un avistamiento legítimo. Número 3. Si tú eres un super fanático del hombre araña y fuiste al cine a ver la última entrega de este superhéroe, estoy completamente seguro que sabes que existe un multiuniverso donde existen diferentes realidades. Pues ahora tenemos a una joven que asegura que una mañana se dirigía camino a su centro de trabajo como todos los días, pero de pronto algo muy extraño ocurrió, las calles por donde ella siempre transitaba lucían muy diferentes, así que muy confundida y sin entender qué estaba pasando, empieza a grabarlo todo y lo que logró captar es realmente increíble. El corto nos muestra a los personajes de la serie animada Miraculous, al día siguiente les contó esta experiencia terrorífica a sus amigos, pero ninguno le creía y muchos de ellos afirmaban que todo se trató de un sueño de la joven y que el video se trataba tan solo de una edición por computadora. Número 2. Una joven universitaria asegura que su compañera de aula y ahora su mejor amiga, guarda un gran secreto que sorprenderá al mundo entero, ella asegura que su amiga le confesó que lleva una doble vida y que era muy difícil para ella, la joven le aseguró que podía confiar en ella y jamás la traicionaría, entonces inocentemente su mejor amiga, le confesó que ella era la verdadera y original Ladybug en la vida real, pero al parecer ella no pudo guardar el secreto y se lo contó a todo el mundo, además mostró esta grabación para que le puedan creer, creo que después de ver este video de Bartolito, la joven se quedará sin mejor amiga. ¿Qué te engan? ¿Qué te engan? ¿Qué te engan? ¿Qué te engan? ¿Lo puedo decir? ¡No! ¡Los años años! ¡Los años años les a entendidos en la tomarme con! ¡Vate! ¡No hay tiempo! ¡Suscríbete al canal! Número 1. Recientemente un video colgado en internet muestra a los personajes principales de la serie animada Miraculous, en un parque muy transitado del país de Francia, apenas fue subido a las redes sociales, las personas se quedaron muy sorprendidas, en la grabación podemos ver a nuestra amada Ladybug, en acción junto al gato negro. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like, y si eres nuevo por aquí suscríbete, si no este 2022 seguirás comiendo el calentado de navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.